Fundación Bigot presenta Encuentro con Encuentro con Rafael Rincón González Buenas noches de amor Aquí estoy en tu ventana Si os molesta mi canción Perdóname soberana No quisiera turbar La dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Con la luna yo he venido Nací en el barrio más humilde de Maracaibo En el barrio del Saladillo Casualmente en la calle Los Biombos Entre la flor del Zulia Y la sin rival Ahí casi cerquita del canto de la cañada que llamaba Pero me dediqué desde muy niño Porque resulta que mi papá fue Don Ectalí Rincón Pintor de nacimiento Y doña Inés Delia González Que era soprano Entre papá y mamá Tuvieron siete hijos Que yo soy el cuarto bate del equipo Yo te voy a decir Sobre los personajes que Siempre recuerdo Recuerdo a Carne Frita A Cañañí Cañañá El enorme gigante ese También me acuerdo de Cebolla El célebre Cebolla Por las calles Me acuerdo de Roñoquero y Mamblea Con sus chistes Y mentiras Bueno, esos son personajes del Maracaibo eterno Del Maracaibo que no se puede ir Con espuma de alegría La leche viene en los potes Con espuma de alegría Aquí llegó el panadero Pan, pan, pan Hay galletas y bizcollo Marchante Y atrás viene el mandoquero Caliente y camis mandoca Y atrás viene el mandoquero Gritando de a tres por lo ya Llevo mango Llevo piñas Gineos Y chirimón También traigo Llevo flecas Gallinas Gordas Y pollos Panorama Panorama Con las últimas de hoy Un hombre que se ha guindado Desengañado en amor Un hombre que se ha guindado Desengañado en amor Ya se acaba el primer premio Un, dos, tres Solo quedan dos quindicos Pan, las tres El carnerito lo paga El buen domito de re El carnicero en su burro Gritando de cuando en vez Y empecé a escribir mis canciones Desde muy niño Porque he tenido una preocupación Por el extranjerismo Porque siempre he visto Que nos han ido penetrando El Zulia empezó a deformar su cultura Cuando empezaron las empresas petroleras A perforar la Pues la zona petrolera del Zulia Que es la más poderosa de Venezuela Y a través del disco Pues nos fueron transculturizando Música 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 Es difícil que haya, pueda haber un Zuliano Que no tenga esa creencia tan hacendrada Y por supuesto Yo, fíjate que yo nací en Los Biomos Como dice mi canción Yo nací en Los Biomos Y soy del Saladillo Este, permanentemente Y mi papá era tan católico Nos acostumbró a estar ahí metidos Siempre a la iglesia A la misa y a la corte Entonces la Virgen de Chiquinquirá Es un símbolo Que para nosotros es único Porque esa es la protectora De todos los Zulianos Yo creo que hasta de los venezolanos Que hay mucha gente que le pide a la Chiquinquirá Y entonces Tiene infinidad de De milagros y cosas que han hecho Con la Chiquinquirá Maracaibo florido Maracaibo de antaño Aquel mi Maracaibo De estilo colonial Son mis recuerdos Vivo la fiesta patronal La fiesta con pasquines De la Chiquinquirá Maracaibo florido Maracaibo de antaño Aquel mi Maracaibo De estilo colonial Son mis recuerdos Vivo la fiesta patronal La fiesta con pasquines De la Chiquinquirá Divino el Maracaibo Divino el Maracaibo Aquel de la palmera El de las contradanzas El de las contradanzas Y el lago de cristal Allí en la chiquinquirá Allí dos se bañaron Allí dos se bañaron Las musas prepotentes De Vázquez y de Pérez De yejes y pará Aquel mi Maracaibo Con alegres gaiteros Estampas naturales Para la Navidad No me olvidarán No me olvidaré nunca De Germán del Gallego De la flor de La Habana Por su surinuar Yo llevo aquí en mi mente Las imágenes frescas Carnavales repletos de color Y veo las carrozas Por la calle derecha Desfilando pomposas Frente a San Juan de Dios Yo llevo aquí en mi mente Las imágenes frescas Y aquellos carnavales Repletos de color Y veo las carrozas Por la calle derecha Desfilando pomposas Frente a San Juan de Dios Mi papá Natalí Rincón Fue quien me inició a mí En el arte Nos criamos por supuesto En la escuela de arte Del Círculo Artífico del Zulia Y agradezco a él eso Se dedicó también Pintó sus cuadros Por ejemplo ahí les vamos a mostrar Un cuadro que tengo yo Que pintara mi papá En 1921 También la escuela de arte superior De Maracaibo Se llama Nectalí Rincón Y esa es del ejecutivo Del Estado Sur Es un homenaje Y recuerdo A la labor artística De mi papá Quiero que bailen la danza También Quiero que escuchen Su rico vaivén Porque mi música es linda Y el alma Zuliana Refleja en su ritmo Tan sensual Todo el romántico encanto Que el lago Zuliano Suele brindar La danza Zuliana Es una danza Que tenía una pequeña anécdota Yo estaba sentado en una hamaca Meciéndome como de costumbre Tú sabes En este Agradable Frescor Zuliano Y entonces Oía Un radio Cerca Que decía Baila Yo quiero que bailes Mi chachachá Y yo quiero que bailes Y por donde quiera que pasaba Había lo mismo Y yo Pero bueno ¿Por qué razón Tenemos que bailar el chachachá Y porque nosotros No podemos pedir Que bailemos la danza Y entonces yo me puse a escribir Y escribí esa danza Que dice Quiero que bailes la danza también Y del sol del mediodía Toda la ardiente armonía De un paisaje tropical Cuando un Zuliano está lejos del lar Y oye un arpegio de danza en tonal Una nostalgia y un clemente Revive en su mente El bello lago de cristal Mi maracaibo es el cielo Por eso yo muero en mi tierra natal Mi maracaibo es el cielo Por eso yo muero en mi tierra natal Cuando un Zuliano está lejos del lar Y oye un arpegio de danza Una nostalgia y un clemente Revive en su mente El bello lago de cristal Mi maracaibo es el cielo Por eso yo muero en mi tierra natal Es música, poesía Tiene danza de palmera De la sola melodía Cuando vienen a besar A la playa sanchulosa Y del sol del mediodía Toda la ardiente armonía De un paisaje tropical Estamos viendo Encuentro con Estamos viendo Encuentro con Por la misma pobreza de mi padre Porque mi padre era maestro Y los maestros en este país Nunca han tenido Prebendas Siempre han vivido En pura vocación Puro cariño por el servicio Al pueblo Entonces Yo tuve la necesidad De hacerme artesano Porque yo le dije a papá Bueno papá Yo tengo que ayudarte a ti Era como yo era el cuarto De la dinastía Entonces tuve que ponerme a trabajar Para ayudarlo Entonces él me mandó a trabajar Con Antonio Inestrosa Allí en la diadema Allí aprendí En sastrería Y llegué a ser Cortador Muy famoso En esa época Porque sacó un trabajo De muchacho De joven Y llegué a hacer Unos cursos De esos cortes En estilo cubano El American Gentleman Que era cubano Y gané mucha plata con eso Con eso tuve la oportunidad De ayudar a mis hermanos Para que se graduaran de México El uno Y el otro de abogado Y ayudar también A mi hermanita menor Total que mantuve la familia José Jalayer José Jalayer es una estampa De la madrugada De la procesión De la Virgen En Maracay Eso se hace Se acostumbra a hacer Lo que llaman La fiesta de la aurora Entonces eso termina Después del novenario Y llegué una noche Ahí con mi compadre Guillermo Larriar Que era la llave mía La que practicaba Conmigo Y cuando llegamos allí Conseguimos que no había Ni una vendedora de dulces Ni una vendedora De empanaditas Ni de mandocas Ni nada de esas cosas Criollas y típicas De Maracay Que yo estaba acostumbrado A verla Yo salí de ahí Un poco molesto Por ese hecho Y nos fuimos a la limpia Y conseguimos Eso fue en el 63 Escribí el balse Y estuvimos Todo el día Cantando el balse Donde hago yo Una crítica Quizás no morda Pero sí Una crítica Al hecho de que Las costumbres nuestras Están perdiendo Calabazate Que son de limonzo Hoy llego hasta la plaza Que buco en mi memoria Y todo está cambiado Extranjerista euforia No veo las dulceras No hay café Ni empanada Solo perros calientes Soda, iscrín y tostada Y yo triste Y yo triste Añorando Las cosas del ayer La gaita azuliana Ha sido muy deformada Últimamente Porque Una gran cantidad De jóvenes Que no Sienten la tradición Se han dado la tarea De traernos Músicas extrañas Y tratar de imponerlas Con instrumentos Muy Sofisticados Empezando porque Primeramente La gaita Estaba constituida Con el furro Lo que llamamos Otros gaitas de furro Con el furro El cuatro La tambora La charrasca Y las maracas Cuando La gaita Se fue a la ciudad Ya propiamente Eran las grandes casas Donde se hacía Se le incluía piano Porque la mayoría De ese maracaibo Tenía una cultura Musical Bastante definida Y entonces Se hacían esas gaitas Con el piano también Pero últimamente Por el negocio Por el comercio Que se ha impuesto Y debido a que Se han traído Productores De otras latitudes Se le ha incluido La tumbadora Que no tiene nada Que buscar ahí El guiro De la trompeta Otros instrumentos Eléctricos El vibráfono Y entonces No hacen la gaita pura Sino que hacen Una gaita Deformada Y que no tiene Ningún sabor Y que el pueblo La rechaza Aunque el mercado El mercado de consumo La impone A través de la obligatoriedad Que le dan al pueblo De soportar Semejante disparate ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Lo mucho que estoy sufriendo yo Lo mucho que estoy sufriendo así Tú serás Tú serás Tú serás Un dulce bien Estrellita Resurrante La única dueña De mí existir Cuando vienes caminando Tu cuerpo mueve Como palmera La brisa pasa Tu llanto Tu llanto Moviendo alegre Tu cabellera Tu mirada De electricizante Y el atractivo De tu cadera Me tienen siempre soñando Mi linda reina Maracaibera Cuando vienes caminando Tu cuerpo mueve Como palmera La brisa pasa Arrullando Moviendo alegre Tu cabellera Tu mirada De electricizante Y el atractivo De tu cadera Me tienen siempre soñando Mi linda reina Maracaibera Cuando vienes caminando Tu cuerpo mueve Como palmera La brisa pasa Arrullando Moviendo alegre Tu cabellera Tu mirada De electricizante Y el atractivo De tu cadera Me tienen siempre soñando Mi linda reina Maracaibera Todos sabemos Lo que es un amor embustero Porque siempre En las parejas Hay alguien Que no le para al otro Y por esa causa A mí se me ocurrió Escribir Para ustedes Amor embustero Yo voy por la vida Así Caminando y caminando Yo voy por la vida Así Caminando y caminando Por más que quiero vivir Tú me estás matando Por más que quiero vivir Tú me estás matando Yo te estoy queriendo Y mi amor sincero Yo te estoy queriendo Y mi amor sincero Hoy lo estás perdiendo El tuyo embustero Hoy lo estás perdiendo El tuyo embustero Yo voy por la vida Así Como si fuera llorando Yo voy por la vida Así Como si fuera llorando Mi lamento de oír Este que te estoy cantando Mi lamento de oír Este que te estoy cantando Yo te estoy queriendo Y mi amor sincero Yo te estoy queriendo Y mi amor sincero Hoy lo estás perdiendo El tuyo embustero Hoy lo estás perdiendo El tuyo embustero El año de 1947 Se me ocurrió a mí Escribir una serenata Es una danza Que se ha hecho muy popular Y que le ha dado la vuelta al mundo La serenata se acostumbraba La juventud de mi tiempo Y de mi época Acostumbraba en Maracaibo Llevar esa serenata Cuando tenía alguna Había algún interés En alguna muchacha Veníamos hasta la ventana Y se la cantábamos Dicha canción Se la voy a cantar Y se intitula Soberana Buenas noches mi amor Aquí estoy en tu ventana Que aún molesta mi canción Perdóname soberana No quisiera No quisiera turbar Yo seré el corazón Esclavo de tu querer Buenas noches mi amor Buenas noches mi amor No quisiera turbar No quisiera turbar La dulce paz de tu nido Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Con la luna yo he venido A ofrendarte mi canción Por eso yo te canto Con toda mi alma Porque vos sos la dueña Ha sido un encuentro con Rafael Rincón González Virgencita Zuliana Porque me hacéis sufrir Yo seré corazón Esclavo de tu querer Yo seré corazón Esclavo de tu querer Fundación Bigot presentó Encuentro con Encuentro con Encuentro con